Yo estoy de acuerdo, estamos felices aquí conversando y ella me quiere, muchas gracias Yo he contado la historia del piano porque le daban todo, los vestidos, tenía todo y había un pintor que se llamaba Scanes, Julio Scanes que en esa época tenía mucha garra, ¿no? y entonces se enamoró de mi hermana perdidamente y la pintó de nuda la baja desnuda pero mi padre era un celoso, espantoso le hubiera dado un ataque de histeria si no hubiera visto a mi hermana desnuda en un cuadro entonces Scanes le pintó un traje a la acuarela entonces con un falso traje le dio el cuadro bueno, cuando se quemó mi casa se quemó el cuadro y se corrió la manguera se corrió la pintura del vestido y mi padre sufrió más por el desnudo de mi hermana que por la casa quemada y así yo aprendí mucho con mi padre la pintura mi padre y mi madre, él se peleaba con mi mamá y mi madre, la mesa del aire, miraba hacia arriba para no verlo comer porque le disgustaba estaba comiendo unos huevos fritos y mi madre murmuró que hombre tan asqueroso y tenía detrás un cuadro de la montaña de aquella cordillera que le había arreglado su mamá horrible, así que realista, ¿no? y entonces mi padre tomó los huevos fritos y se los lanzó mi madre esquivó que los huevos fritos se pegaron en la montaña y descubrí el surrealismo después de ello me voy a buscar a Dalí porque me encantó los huevos fritos sigamos bueno, vamos a ir un poquito a otro tema pero vamos a hablar de esto en esta búsqueda, que también había hecho una búsqueda en las distintas religiones que se ha propósito de su papá que tempranamente le negó toda religión un cura me dio a los cuatro años una medallita de la Virgen mi padre la tomó yo siempre le he dicho mi padre andaba vestido de Stalin tenía los bigotes de Stalin y el traje de Stalin porque se parecía a Stalin era comunista estalinista ateo, 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 ateo religioso tomó la medalla la tiró ahí a la taza y había cadena tiró la cadena y me miró hacia abajo y el chiquito me dijo Dios no existe te mueres y te pudres y eso es todo me quedó una neurosis hasta los 40 años yo empecé a buscar en las religiones una aspirina metafísica que me diera algo yo me pasé por todo me las pasé por todas busqué en todas partes una aspirina algo que me dijera que me sacara de esta de esta idea de que de que no hay alma que no hay espíritu no hay conciencia solo hay un cuerpo que hay que alimentar bien y te mueres y ya yo quería una esperanza yo quería una esperanza tengo una esperanza yo dije no soy un cuerpo que tiene un espíritu soy un espíritu que tiene un cuerpo por eso es que puedo en un momento dado ceder el cuerpo bueno si quieren vamos a más profundo mira yo me dividí porque dije tengo por el tarot hay espadas copas bastones y oros espadas fuerza intelectual intelecto energía intelectual copas energía emocional bastones energía sexual creativa porque crean niños creativa sexual porque ¿por qué creativo sexual? porque hace el nene con ese creativo creativo sexual y luego el cuerpo el cuerpo la acción material tenemos cuatro yos el yo material el yo sexual el yo emocional y el yo intelectual y son distintos ves tú los discípulos del zen del judismo dicen va a cuidar estoy vacío y como estoy vacío no tengo sentimientos soy vacío del corazón conocí un maestro aquí de Otacata en México me dijo el japonés me dijo intelecto vacío corazón vacío idiotez intelecto vacío corazón lleno así sí porque el intelecto está bien cuando está vacío el diálogo interior se cesa etcétera pero el corazón tiene que estar lleno si no está lleno sufre y para estar lleno tiene que estar lleno de amor si no está lleno de amor no está en paz sufre y el sexo tiene que estar satisfecho si tú arrastras un sexo no satisfecho tu corazón sufre y tu mente no está vacía y el cuerpo entonces comienza a hacer movimientos extraños unos ticos ¿sabes? eso es el ego pero la mente tiene una cosa el corazón quiere otra sexo quiere otra y luego hacemos otra entonces es como un coche con cuatro caballos que tira en direcciones opuestas hay que reunir eso eso es la conciencia mira la mano intelecto corazón sexo cuerpo entre ellos no pueden hablar la conciencia habla con cada uno de estos centros y los comprende y establece la comunicación entonces tenemos una meta única si no tenemos meta única somos un caos pero esta conciencia mira hacia la acción en la vida real en la vida despierta y se vuelca hacia el interior a ver el contenido inconsciente y empieza a mirar y a atravesar las tinieblas del inconsciente lo que Freud llamaba el polimorfo degenerado bueno Freud yo llamo la piscina llena de cocodrillos ¿saben por qué? ah es que hay un millonario que se ha hecho todo y una piscina de cocodrillos feroces y dice mire estoy cansado no he visto medio un prevaliente doy la mitad de mi fortuna que él se nace la piscina y la atraviese silencio ¿no? de pronto un tipo está nadando y dando de patada y avanzando y lo mueven y está y llega al otro lado señoras y señoras por fin un hombre valiente que valiente ni que valiente que fue el cretino que me empujó no es una princesita el inconsciente de este lado pero hay otra cosa hay otra cosa necesitamos un poco de ir atravesando que a ti te ayude pero de acuerdo que hay un dicho africano que dice si estás atravesando el río no insultes a tu codrino es muy importante ayer hice una entrevista en general que me dijeron que me diera el caro al chile salió el emperador salió el papa y salió el caro entonces el emperador hable de la política y todo esto y cuando salió el papa dice un cocodrino y aquí un gris de ¡ay! y dice un cocodrino porque era un papa era meterse con la iglesia que yo tengo poder y dice no me meto pero para dividir esto es que hay que ser espiritual ¿sabes qué? ya me llevo luchando con el cocodrino y cuando ya luchas con los cocodrinos llegas a tu centro luminoso tu joya interior tu juda tu glos interior tu centro vital tu fuente de la juventud eterna lo que tú realmente eres ahí está el inconsciente se transforma en tu aliado no es tu enemigo y tú eres tu amigo y tú tú deseas ser lo que realmente eres y no lo que nosotros quieren que tú seas creo que me extendió un poquito ¿no? aplausos 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 aplausos